Con una minga de limpieza del estereo Agua Salada, la comuna de Papudo realizó el Día del Agua. A la actividad asistieron decenas de alumnos de los distintos establecimientos educacionales de la comuna y contó además con el apoyo de la Universidad de Playa Ancha, organismo educacional que firmó un convenio con la comuna para proteger y realizar estudios en el humedal.